Yo, it's Mike Mountain, y Muñeca MC, check it out, check it out Baile conmigo, hablando contigo, me encanta su estilo, dale mamá bien suavecito Baile conmigo, hablando contigo, me encanta su estilo Dale mamá bien suavecito Baile conmigo, hablando contigo, me encanta su estilo, dale mamá bien suavecito Baile conmigo, hablando contigo, me encanta su estilo, dale mamá bien suavecito Como lo hace, cuando entramos al hogar, y lo único que quiero hacer es hanguear Estoy borracho, y lo quiero que fumar En la fiesta con la jeba, quien quiere bailar Esa nena dura, hace meñar tu tercero Mami, baja luna, te regalo tu deseo Oye mami chula, que lo pongo en el suelo Mami, I wanna do ya, fa febrero tu dinero I was chillin' with my people sanguin' in San Juan Buen suavecito, baile conmigo, hablando contigo, me encanta su estilo, dale mamá buen suavecito Llegó la Tinti Mari, si, si la rey la party La que lo entretiene más que un juego de Atari Bebiendo caña de coco, comiendo brownie body Activando mi sentido con la Mari Mari Llegó la mami chula, moviendo la cintura Meneando las caderas, con mucha sabrosura Metiendo la presión, sabes que soy la dura Con mi movimiento yo te llevo a la locura Oye papito, dale, no tengas miedo de moverlo Dejala timide pa' afuera, todos los complejos Pégate un poco más, tú no me baile de lejos Vamos a romper la pista y a dejar los pesplejos Cuando acercas tu cuerpo junto a mí hoyo vibro Eleva el calor, palpitaciones y suspiros Si me alejo sabes que te desequilibro Dale muñeco, baila suave conmigo Baile conmigo, hablando contigo, me encanta su estilo Dale mamá bien suavecito Baile conmigo, hablando contigo, me encanta su estilo Dale mamá bien suavecito Dale mamá bien suavecito Baile conmigo, hablando contigo, me encanta su estilo Dale mamá bien suavecito Bien suavecito Bien suavecito Bien suavecito Dale mamá, bien suavecito Dale papá, bien suavecito Aquí muñeca MC ¡Suscríbete al canal!